7.000 espectadores en el Molinón que recibieron con aplausos al Sporting pese a su eliminación de la Copa de la UEFA. 1.300.000 pesetas en la taquilla del Sporting y partido fácil para los rojiblancos pese a que se adelantaron los canarios casi nada más comenzar el encuentro. Esta primera oportunidad la iba a propiciar el exterior Narciso. El balón se iría a córner, uno de los cuatro que se lanzaron a lo largo de todo el partido. Y vean ustedes, parece que Koundy se resiente de su lesión, el centro es de Alesis y sobre la marcha remata Andrés. El 0 a 1. Iban tres minutos de partido, gol en frío y Koundy a el desánimo en el Molinón tras este adelantamiento de los canarios en el marcador. Y gran centro de Joaquín. Su presencia en el Sporting es poco menos que imprescindible. Tati que se revuelve muy bien, centra, Cabrera que deja para Juanma y este envía el balón fuera. A partir de aquí presionó muchísimo el Sporting sobre la portería de Manolo. Y vean ustedes que gran parada la del portero canario a remate de Cabrera. Nuevamente Cabrera y nuevamente Manolo. Lo cierto es que el jugador uruguayo no tuvo hoy su tarde. Y a los 18 minutos va a ser Juanma el que empate el partido. La jugada es de Emilio, se va muy bien de cuantos contrarios le salen a su encuentro y deja el balón en bandeja al jovencísimo interior rojiblanco. Ahí está Emilio y Juanma, que con la pierna izquierda establece el empate a un gol. 18 minutos del primer tiempo. Siguió presionando el Sporting y la jugada ahora es de Koundy para que Cabrera deje pasar así. Y el que remate sea Eloy y el que detiene una vez más Manolo. Fue el más distinguido de los jugadores canarios. Y vean ustedes que oportunidad clarísima para Wilmar Cabrera, que hoy, repetimos, tenía la tarde negada y envió el balón a las nubes. En el segundo tiempo llegó el Festival Villa. A los dos minutos entraba en el once rojiblanco, sustituyendo a Juanma, que se retiró lesionado. Y ante una unión deportiva Las Palmas, que se olvidó de los marcajes en los vestuarios, campó por sus respetos e hizo dos goles de bandera. El 2 a 1, sin embargo, fue un autogol canario. Ahí lo tienen. Ya estaba Villa con el gatillo levantado. Era el minuto 3 de este segundo tiempo. El centro es de Eloy y Padrón introduce el balón en la portería de Manolo. Estaba Villa preparado al quite para, en caso de que fallase el defensa, poder ser él el que adelantase al Sporting en el marcador. Y quizá la única oportunidad de todo este segundo tiempo la tuvo Chinea a centro de Contreras, pero el árbitro Padrón García la anuló por fuera de juego del interior canario. Disparo de Joaquín a los 20 minutos y a los 24 el primero de los dos goles de Villa. El servicio va a ser de Ablanedo. Ahí está. Envía muy bien. Los canarios reclamaron fuera de juego, pero Villa, a la salida de Manolo, que trató de cubrir huecos, envía el balón por la escuadra. Era el 3 a 1 y 24 minutos del segundo tiempo. En la repetición pueden observar ustedes la posición de los jugadores de uno y otro equipo. 30 minutos del segundo tiempo. Gran servicio de Zurdi a Eloy y este, con la ayuda de Manolo, envía la pelota al poste. A los 39 la oportunidad va a ser para el conjunto canario. Después de este rechace en defensa, ahí está Contreras enviando largo para que corra Narciso, pero sale perfectamente bien. Pedro de Puerta y envía el balón fuera de banda. Y a los 42 otro gran gol de Villa. El que juega por la banda derecha es Eloy. Mete en profundidad. Villa aguanta cuanto le sale al paso y sin apenas ángulo establece el que habría de ser 4 a 1 definitivo. Ahí está, servicio de Eloy, Villa que se adelanta a la defensa, salva la salida de Manolo y, entre dos defensores, establece el 4 a 1 definitivo. Al final, el Sporting y particularmente Villa fueron despedidos con una gran ovación por su victoria ante un desangelado Unión Deportiva Las Palmas. Villa, aunque comedido, se mostraba satisfecho.